A to los palomos, dice que tiene millo, pero no tiene nada. Tengo Gucci, Prada, Valenciaga, todo lo que tú quieras, me ve. Palomo, alerta. Porque tengo los michones, chones, 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 chones. Porque tengo los michones, chones, chones, chones. Porque tengo los michones, tengo los michones, tengo los michones. Porque tengo los michones, tengo los michones, tengo los michones. Porque tengo los michones, chite, chit, chete, chit, chie, chit, chit, chit. Porque tengo los michones, chit, 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 chit. El dinero no me haces feliz. Pero de ti falta, yo juego con mil amores y mi le e to la banja. Agocéntrico como el pana arca. Estoy pegado porque la meta está muy alta. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos a volar, a volar. Vamos a volar, a volar, a volar. ¿Dónde estoy pegado? Dónde tú no transcarás. Vamos a volar que no somos de la tierra Llegó el alienígena pa' darle todo guerra Me sienta pegado, soy con él que me abriga Si no lo ha luchado, aquí mismo te entiendo Como un bucho prado, te lo mando pa'labao Como ahora día, pa' brillar en todos lados Que lo soy un millón, eso loco me ha jugado Soy un millón, millón, chico Porque tengo los millónes, chones, 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 chones Porque tengo los millónes, chones, 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 chones Porque tengo los millónes, tengo los millónes, chones, chones, chones Lo cano mal en la tarima, con mucho y ropa fina Con bebés de Argentina, estamos duros Me lleven el dinero porque estoy bien pegado Chato por montones algo que me acostumbrao Yo un pico fino, tú no tan esmaestrao Tú un pico paloma, yo con chicas to' lao Ando con chicas nivel bien fifí El pobre de Drake, al él coge geeky Viniendo altos con mi chica, rui rui Pregunto si sigo, me dicen sí, sí Y me dicen sí, sí Obvio con tus amigas yo les entro en bici Aunque yo estoy busy, esta vaina está bastante easy Hablan plata pero las uñas dan Porque de millón no saben Porrique tengo los millónes, chones, 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 chones Porrique tengo los millónes, chones, 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 chones Ánico Durao, Ánico Durao